El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, ¿Cómo progresar en la fe? Cuando usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo entró en su vida y lo selló para siempre como Hijo de Dios. Allí comenzó una vida que nunca había soñado. Quizás había conocido a otros creyentes y se preguntaba cómo sería esa vida. Pero para usted fue una nueva vida. Es una nueva vida porque Jesús habló de nacer de nuevo. Pero ese fue sólo el comienzo. Porque desde ese momento procedió a andar como creyente, como cristiano. Lo cual lo llevará a muchos lugares distintos. Ese andar en la fe nos lleva a toda clase de situaciones difíciles. Pero andar con Jesucristo es la vida más emocionante que alguien puede experimentar porque no hay limitaciones. Es andar con el Hijo de Dios. Su destino está fijo por siempre. Y su compañero es invencible. Es el Hijo de Dios. Quien dice, no te desampararé ni te dejaré. Y, aunque la experiencia de salvación es irrepetible, el andar es continuo. Entonces, ¿qué podemos esperar al pensar en este andar? Y, por eso le daré varios puntos al respecto. Uno de ellos es que, al andar con Dios, podemos llegar a conocerlo de manera íntima y personal. Eso es muy importante. No se trata sólo de alguien de quien leemos de manera íntima y personal. Segundo, descubrir la voluntad y el propósito de Dios para nuestra vida, que es muy importante para Él y nosotros. Luego, aprender a escucharlo y obedecerlo. Eso es parte del andar, escuchar, obedecer y confiar en Él. También, experimentar su presencia, poder y sabiduría, porque Dios dice, no te desampararé ni te dejaré. Y pone esas tres cosas a nuestra disposición. También, asimismo, entender que la vida cristiana es realmente andar por fe. No es sólo algo que sentimos, sino vivir por fe. Somos salvos de una vez por todas y al andar es continuo para siempre, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y, así que, lo que deseo hacer es hablar acerca de cómo progresar en la fe, que es precisamente el título de este mensaje. Le invito a buscar un pasaje en Mateo, que es un capítulo muy conocido por todos. Se trata del capítulo 14. Pudiéramos sacar muchos mensajes de este pasaje bíblico, pero me gustaría hablar específicamente de cómo podemos progresar en nuestra fe. Y Pedro es un buen ejemplo. Quizás alguien diga, pero, ¿Pedro sufrió varias recaídas en su fe? Le pregunto, ¿Cuántos hemos tenido fracasos en nuestra fe? Vaya, todos y todos hemos sufrido fracasos en la fe. Así que no juzguemos a Pedro a la ligera. Veamos qué pasó en su vida. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Cuánto disfrutaba de esos momentos? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡Tened ánimo! Soy yo, no temáis. Entonces él le respondió a Pedro y dijo, ¡Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas! Y él dijo, ¡Ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él, y le dijo, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, ¡Verdaderamente eres hijo de Dios! Ahora pensemos en algo. Durante toda su vida, Pedro sabía que era totalmente imposible que alguien caminara sobre el agua. Él lo sabía. En su mente no había duda de ello. Pero cuando Jesús le dijo, ¡Ven! Pedro salió de la barca y comenzó a andar sobre las aguas para ir al Señor Jesús. Luego hizo lo que quizás todos habríamos hecho. Fijó su mirada en una gran ola que venía, comenzó a hundirse y Jesús tuvo que rescatarlo. Alguien diría, ¡Su fe le falló! Pero vea, ¡Hasta dónde llegó su fe! Sentado en la barca a salvo con Jesús de pesca. Luego sale de la barca en medio de una tempestad para andar sobre las aguas. Pedro merece unos aplausos. Vea todo lo que le pasó a su fe. Alguien dirá, ¿Qué tiene eso que ver con mi fe? Muchísimo. Porque, mire, muchos quieren quedarse en la barca. Allí quieren quedarse. Mejor dicho, muchos ni siquiera se suben a la barca. Quieren quedarse a la orilla a salvo y hablar de confiar en Dios. Pero esa no es la voluntad de Dios para nosotros. La fe es la convicción plena, no un sentimiento, la convicción plena de que Dios hará lo que ha prometido. La mayoría seguía por sentimientos. Pero la fe es la convicción plena de que Cristo hará lo que ha prometido. De eso se trata la fe. Y es interesante que muchas personas ponen su fe en Cristo como Salvador, confiando su destino eterno en el hecho de que, gracias a la confesión de sus pecados y poner su fe en Cristo, sin importar lo que suceda en esta vida, irán al cielo. Confían en eso. Pero en su andar diario, no creen que Dios les ayude en cosas pequeñas y sencillas, como suplir sus necesidades, sanar alguna enfermedad. Así que Dios desea que crezcamos. En el andar cristiano hay crecimiento. Debe haber progreso en nuestra fe. La pregunta es, ¿cómo crecemos en la fe? ¿Cómo progresar en la fe? Voy a darle 10 pasos y le diré que sé que funcionan. Le daré una lista de 10 pasos. No ignore ninguno. Porque transformarán su vida, su futuro. Se aprende a confiar en Dios. Estamos hablando de cómo progresar en la fe. Y no importa dónde se encuentre en su andar. Quizás no haya avanzado ni un solo paso desde el día en que fue salvo. Se ha estancado. Pero hoy puede cambiar todo eso. El primer paso es simplemente este. Y es, recuerde esto. Para progresar en la fe debemos enfrentar, mire, debemos enfrentar y superar la adversidad, pruebas y las tentaciones en nuestra vida. De esa manera, creceremos en la fe. Alguien dirá, ¿acaso no podemos pedirle que nos dé fe? Si cree que con solo decirle, Señor, dame fe, de inmediato tendrá gran fe. Las respuestas no. Pero si le pide fe a Dios, prepárese, porque Dios hará lo siguiente. Le someterá a prueba, o bien permitirá alguna tentación en su vida. Y luego, ¿qué sucederá? De repente tendrá que decidir si confiará o no en Dios. Crecer en la fe no es fácil. Crecer en la fe puede ser doloroso. Pero mire, ¿qué podría ser mejor en la vida que tener gran fe? Que al acercarnos a Dios, podamos tener confianza y seguridad de que el Dios en quien creemos contestará nuestras oraciones. Dejaremos de dudar acerca de lo que Dios hará o no, y de repente todo comienza a cambiar en su vida. Pero comienza, mire, así mismo comienza. No solo enfrentando dificultades y obstáculos, sino enfrentándolos y superándolos. Perseverando, sin claudicar ni rendirse porque algo parezca difícil, ni hacer esto. Algunas veces la gente dice, ¿sabe? Sabía que era la voluntad de Dios, oré, oré, pero no pasó, quizás no es su voluntad. Esa es la mentira del diablo. No se rinda. Pues, retrocederá a la duda y a la incredulidad, solo porque Dios quería crecer su fe. En respuesta a su oración, Dios no dijo que se lo concedería en 24 horas. Usted dijo, aumenta mi fe. Dios le contestó, bien, aquí vamos. Mire, pues, lo que Dios hace en su vida, su vida, la suya, la mía, y luego, ¿qué hace? Él diseña la prueba, la adversidad, lo que sea, para que se adapte a su situación con el fin de hacer crecer su fe, no la de alguien más. Porque Dios sabe cómo fortalecer nuestra fe y ayudarnos a progresar en ella. Porque Él nos usará conforme a nuestra fe, nos bendecirá según la medida de nuestra fe. Todo lo que Dios hace en nuestra vida se relaciona con nuestra fe. Por lo tanto, si queremos crecer, primero, hemos de reconocer que habrá pruebas y aflicciones, aunque quizás no sean muchas, pero Dios nos probará de algún modo porque Él no quiere que nos quedemos estancados. Algo tiene que desafiarnos a decirle sí, aunque todo parezca difícil o imposible. Porque si se trata de algo muy fácil, eso no edificará nuestra fe, pues las pruebas fortalecen la fe. Otro paso es entender la naturaleza de Dios, a no ser que una persona entienda quién es Dios, su fe no crecerá. Puede decir, sé que Dios es omnipotente, onisciente y omnipresente. Él es mucho más que eso. Olvidamos que Dios es santo. Él es justo. Él es el Dios de juicio. Él es el Dios de amor, misericordia, perdón y bondad. Él es el Dios cuyos atributos son numerosos. Cuando empezamos a entender y creer de corazón que servimos a este Dios que es todopoderoso, Dios misericordioso, amoroso y comprensivo, que todo lo sabe, sabe exactamente lo que necesitamos, sabe lo que podemos soportar, sabe cuán dura puede ser, debe y no debe ser cada prueba. Mire, Dios es quien trabaja en nuestras vidas y sabe exactamente cómo hacerlo. Si mi fe va a crecer, debo entender quién es Dios. Asimismo, debemos meditar en su palabra. Escuche bien, les ruego que tome nota y preste atención. Para poder crecer en la fe, esto es algo esencial. Recuerde que es este libro, la Biblia. Mire, la Biblia es la palabra de Dios. Dios habló la verdad a quienes la escribieron. Es el libro de Dios. Aquí acudimos si queremos aprender de Dios. Si queremos saber cómo actúa Dios, lo vemos aquí. Para saber lo que Dios puede hacer, lo que hizo y lo que hará, aquí está. Ahora, no podemos crecer en la fe sin leer la palabra de Dios. Por eso no me canso de repetir que debemos empezar cada mañana meditando en la palabra de Dios. O puede ser en la noche, cuando le sea más conveniente. Pero si no la tomamos en cuenta, no tendremos dirección alguna. Dios nos da guía en su palabra. Y uno puede leer un versículo un día y no hallarle significado alguno, pero al siguiente día, mire esto, Dios puede hablarle mediante ese mismo versículo. Lo que pasa es que Dios nos habla mediante su palabra. Y en ese proceso trae algo a nuestra memoria, al corazón, o nos protege de alguna manera, o suple alguna necesidad. En el proceso es como que Dios nos revelara su palabra con acciones. Nuestra fe crece al leer algo que dice Dios y luego verlo en acción. Pero ignorar la palabra de Dios es como decir, quiero que Dios haga esto, no aquello, no me interesa lo que Él diga, solo me interesa lo que yo digo. Solo demostramos interés en lo que Dios dice y lo afirmamos cuando buscamos su palabra para descubrir lo que Él dice acerca de esta situación. Creo que no hay ni una sola circunstancia para la cual Dios no tenga, no solo una opinión, sino la verdad al respecto. Para crecer en nuestra fe, debemos descubrir cómo actúa Dios. Pensemos en la Biblia, ella es el combustible para nuestra fe. Mire, para crecer en nuestra fe, este es el combustible. Mire, ¿quién es este Dios, cómo actúa, cómo trabaja, qué dice, qué nos ha prometido y qué ha dicho acerca de mi situación en particular en este día? Además, poner en práctica los principios bíblicos. Se trata de los preceptos por los cuales regimos nuestra vida. Por ejemplo, en la Biblia, principios de vida, hay 30 principios que abarcan prácticamente todo lo que podamos imaginarnos. Por ejemplo, uno de esos principios es, cosechamos lo que sembramos más de lo que sembramos después de sembrarlo, no lo puede cambiar. Hay otros principios sobre esperar en el Señor y la respuesta de Dios a la oración. Pero si no practicamos estos principios en nuestra vida, aunque los leamos, no funcionarán. Debe haber aplicación al leer la palabra de Dios, aunque se trate de algún pasaje tan conocido como el Salmo 23. Siempre hemos de orar, Señor, ¿cómo practico esto en mi vida? Y al poner en práctica un principio, Dios lo honra actuando en nuestra vida. ¿Qué sucede en nuestra fe? Comienza a crecer, a crecer, porque vemos la evidencia de la labor de Dios en nuestra vida. Luego viene el observar los caminos de Dios, cómo actúa. Veamos qué pasa cuando empezamos a entender quién es Dios y cómo actúa. Dios usa, por ejemplo, usa el sufrimiento para fortalecer nuestra fe. Lo usa para ponernos de rodillas. Usa el sufrimiento para conducirnos a un compromiso fresco y nuevo. Usa el sufrimiento, la prueba y la aflicción para abrir nuestro corazón y ayudarnos a entender que lo necesitamos. Ese es uno de sus métodos. Otro ejemplo. Una de sus maneras de actuar es el silencio. A veces oramos y silencio. No pasa nada. Ahora, recuerdo uno de los momentos más críticos en mi vida. Cuando buscaba su dirección, hace muchos años, fue un tiempo crítico y Dios guardó silencio total. Y yo leí la Biblia y decía, Señor, mira lo que dice aquí. Estoy seguro de que no se enojó. De hecho, recuerdo que una noche me postré con el lignario y leía unos signos y lloré. Señor, esto es lo que he cantado toda mi vida. ¿Dónde estás tú? Dios seguía callado. Pero cuando me respondió, lo hizo de la manera más asombrosa. No tengo tiempo de contarle los detalles, pero le aseguro que a veces Dios guarda silencio. A veces nos hace esperar. Dios actuó de muchas maneras. He predicado mucho al respecto, pero lo que le aseguro es que una forma de crecer en la fe es el entender sus caminos y su forma de trabajar. Otra de sus formas de trabajar es su utilizar la situación más inoportuna. A veces opera de la forma más inusual o con la persona que jamás nos imaginaríamos para hacer algo realmente asombroso. Dios quiere aumentar nuestra fe. De eso se trata progresar en la fe. Otro paso es observar la obra de Dios en las vidas de otros. Esto me hace pensar en cómo Dios me ayudó a crecer en la fe durante el tiempo que pasé con mi abuelo. ¿Me ha escuchado hablar de esto antes? Una semana que pasé con él, me habló de cómo Dios actuó en su vida. Me quedó grabado en mi mente. Recuerdo haber pensado, Señor, si trabajaste así en su vida, mi abuelo era pastor y evangelista, uno de los hombres más consagrados que he conocido. Pensé, Señor, si actuaste así en su vida, ¿qué harías en la mía? Y empecé a leer mis personajes favoritos del Antiguo Testamento y pensaba, Señor, si de esa forma trabajaste en sus vidas y en la vida de mi abuelo, ¿qué harías en mi vida? Si te obedezco y confío en ti, ¿qué harás en mi vida? Mi abuelo transformó mi fe por completo en una semana. Crecemos en nuestra fe al ver a Dios actuar en las vidas de otros. Pero ciertamente, desde luego, si quiere poner en práctica un principio para crecer en su fe, mire este. Obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos. Si pone eso en práctica, mire, siempre hay personas que se acercan a mí y me dicen, Obedezca a Dios y deja las consecuencias en sus manos para recordarme que lo han escuchado y lo practican. Incluso, niños pequeños, a quienes sus padres se lo han enseñado, piensen esta verdad. Obedezca a Dios y deja las consecuencias en sus manos. Esta es una fe que se perfecciona. Haré lo que diga Dios, cueste lo que cueste, no importa lo que sea necesario, y dejaré que Dios actúe, lo veré actuar, dejaré todas las consecuencias en sus manos. ¿Por qué? Porque sé que Dios honra nuestra obediencia. De eso se trata. No a veces, sino siempre Dios honra la obediencia. Jamás la pasa por alto porque la obediencia honra a Dios y le agrada. Mire, al obedecer a Dios, confiamos en Él. Dice en Hebreos 11, el capítulo de la fe, que para agradar a Dios tenemos que creerle, confiar en Él, poner nuestra fe en Él. Entonces le pregunto, ¿dónde está en su fe? Otro punto es la oración contestada. Dios aumenta nuestra fe al respondernos. Por eso debemos enseñar a los niños, desde pequeños, a orar por cosas pequeñas e insignificantes, que para ellos son importantes para que aprendan a hablar con Dios, a quienes conocen muy poco, pero como padres les enseñamos sobre Dios mediante Jesús. Si hacen lo que dice Dios, ¿qué hará Él? Contestará sus oraciones. Recuerdo cuando me di cuenta y pude entender que mis dos hijos habían aprendido a hablar con Dios, a pedirle y a recibir respuesta de Él, aprendieron a confiar en Dios. Nuestra fe crece, no sólo por orar, sino al orar con esperanza. Orar con confianza, con audaz, orar con seguridad. Quizás diga, a veces no estoy seguro, siga orando, Dios le dará la confianza que necesita. Se trata de confiar en Él. Pensemos ahora en el ejemplo tan pequeño y sencillo de un niño que se ha subido a una escalera y su padre le dice, salta, papi, te atrapará. Oh, pero quizás me dejes caer. Y así siguen por un rato, hasta que por fin él mira a su padre y salta a sus brazos. Pudo saltar de la escalera para ir a los brazos de papá. Igual nosotros debemos saltar en fe a los brazos de Dios y verlo actuar en nuestra vida. Mire, mi meta es la meta de Dios para usted, que pueda convertirse y hacer lo que Dios tiene en mente para su vida. No deje que nadie le diga que no puede. Puede hacer todo lo que Dios le llame a hacer. Porque mire, la Biblia dice que tiene todo el poder de Dios y del cielo para facultarle a hacerlo. Eso lo prometió a los discípulos y a cada uno de nosotros es igual de importante. ¿Cómo podremos negarle a Dios el privilegio de compartir su mensaje con alguien y de otra manera de progresar en nuestra fe es mediante la adoración a Dios? Pues, pensemos en esto. Escuche, venimos a la iglesia cada domingo y una de las primeras cosas que hacemos es cantar. Sea que lo hagamos sentados o parados y cantamos, ¡cuán grande es él! Ahora, mucha atención. Con eso confesamos una verdad bíblica, que Dios es grande. ¿Cierto? ¿Lo dijo? ¿Eso cantó? Quizá piense, solo estaba cantando. Es indiferente si lo dijimos o lo cantamos. Afirmo, ¡cuán grande es él! Quizás cante, por ejemplo, Solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Pregunta en esa canción. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Vuelve a confesar una gran verdad bíblica. Canta, Jesús lo pagó todo. Todo se lo debo a él. Cuando entonamos un canto como, Jesús lo pagó todo, todo se lo debo a él, al cantar, ¿qué estamos haciendo? ¿Usted confiesa algo? Confesamos la verdad. Y lo que hacemos con eso es edificar nuestra fe. Y lo hacemos sentados en medio de un grupo de personas, cientos de personas, que cantan lo mismo. ¿Y qué sucede? Nos emocionamos porque lo creemos. No podemos quedarnos tranquilos y sentados. Nos ponemos de pie y nos alegramos. Si no creyéramos esa canción, ¿no nos pondríamos de pie? La creemos. Tenemos fe en esa verdad. Creemos que lo sea. Necesitamos que lo sea. Porque Dios quiere que seamos hombres, mujeres y niños de fe. Confiando en Dios, quien una y otra vez ha demostrado ser fiel a nosotros en todos los modos posibles. Entonces, al llegar a la predicación, ya ha escuchado en un himno suficiente verdad para ser salvo, bendecido y ayudarle a pasar la semana. Y por último, diría que para crecer en la fe hay algo más que hemos de hacer. Confesar nuestros fracasos en la fe sin tratar de engañar a Dios. Él no será burlado. Debemos confesarlos. Mire, confesarlos y confrontarlos, sea lo que sea. Nadie sabe cómo funciona todo eso en nuestra vida. Solo Dios. Debemos confesarlos y ser muy sinceros. Luego, pedirle a Dios que nos perdone y orar, Señor, dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad de confiar en Ti. Y Él lo hará. Él no nos excluirá por haber fracasado en algo. No lo hizo con Pedro. Mire, Pedro fracasó varias veces. Y luego predicó aquel gran mensaje en Pentecostés. Dios está presto a perdonar. Pero lo importante que deseo que recuerde es que usted tiene a Dios, que le ama incondicionalmente, quien está dispuesto a perdonar sus pecados, a salvarle, si tan solo se lo pide. Una vez que usted sea salvo, Dios caminará de su lado. Y será lo único que necesite. Lo que Él desea es usarle al máximo de su potencial para gloria de Él. Dios quiere bendecirle. Quiere hacer bien en su vida. Lo bueno que tiene en mente, quizás usted no lo considere bueno, pero Dios conoce el resultado. Dios quiere que su pueblo confíe en Él y crea en Él para así poder bendecirlo al máximo posible. Dios puede usarnos para demostrar a otros quién es Él y qué es la persona que todos necesitamos, que es Jesucristo. Ese es su fin. Que no se estanque nuestra fe. No digamos, hasta aquí llegué. ¿Qué tan lejos podríamos ir? ¿Qué no haría Dios en nuestra vida? Nunca podríamos calcularlo. Si no le decimos, veme aquí, Señor. Ahora mucha atención. Mi desafío es este. Examine su vida. Solo por un momento. ¿Le recuerda a Dios algo en su vida que sabe que no está bien? Sea sincero. Si el Espíritu le recuerda algo, Él está actuando. ¿Hay algo en su vida que sabe que no anda bien? ¿Alguna mala actitud? ¿Algo indebido que quizás esté haciendo una mala actitud hacia alguien? ¿Cualquier cosa que no esté bien? ¿Está dispuesto a dejar eso? ¿Está dispuesto a pedir a Dios que le perdone y arrepentirse, lo cual implica un cambio? Sea lo que sea. ¿Está dispuesto a que Dios lo cambie, a que arregle ese asunto? Quizás sea algo, alguien. Puede ser años atrás, incluso hoy, o lo que sea. ¿Está dispuesto a confrontarlo? ¿Está dispuesto a arreglarlo? Dígale a Dios hoy, Señor. Creo que hoy he escuchado la verdad. Y me presento ante Ti para empezar de nuevo hoy mismo. Quiero que fortalezcas mi fe. Quiero ver lo que puedes hacer en mi vida. Aquí estoy. Te pido que me limpies. Quiero saber lo que tenías en mente el día que pusiste mis pies sobre esta tierra y me diste vida. Quiero ver lo que tenías en mente el día que pusiste mis pies sobre esta tierra y me diste vida.